Venga, que está todo para abajo, lleto para abajo. Sí, sí, pista abajo y luego ahí arriba, no sé cómo nos meterán ahí para abajo después de la cueña. Venga, que lleno para abajo. Hola. Hola. Ahora ya está chupado. Gracias. Venga, chavales. Venga. Venga, que lleno para abajo ahora. Venga, que vas muy bien. Al novenu. ¿Qué tal? Bien. Perdida de Dios. Perdímonos un poco antes de la ermita. No, está marcado regulado. Está muy mal. ¿Qué tal estás camino de subida? ¿El primero? Sí. Bien. Lo de arriba al todo con barro. Voy a la piedra. Por lo otro ya limpio, muy guapo. Voy a bajar, no sé, voy a bajar por este detrás de... El de bajada nuestro dijo no es que estaba mal, eh. Tiro más abajo igual. Que va el tema es igual porque subimos. No sé, tiro más abajo igual. ¡Vay para allá! ¡Vay para allá! Voy para allá poco a poco, eh. ¡Vay para allá que van muy bien! Venga, chavales, que ahora lleve para abajo. Venga. Gracias. 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 Y lo de la ultra porque yo subí por... subí por la carretera hasta el Gamariteiru. Luego del Gamariteiru bajé a un camín ahí a donde estaba yo. Este camín, que tal. ¿Por ahí subía a ver a vuelta? Subía el Gamariteiru. Y está muy bien para la bicicleta. Lo peor de eso ahí. Y ahora quería bajar por el huestro, pero no sé, ya me meten miedo. Dicen que hay ahí, no sé... Este viejo no es que estaba con troncos y un poco tapado eso, no sé. Por la subida ahí está muy guapo. Ya, es que la idea era luego subir hasta el Alba y bajar por donde subisteis. Ah, ya. A ver los bucles. A ver los bucles, sí. Lo que pasa es que yo como subo despacio para subir por la carretera hasta el Gamoniteiro, vaya coñazo. Puta que lo parió. Ojalá te corren tranquilo, espérate por allá abajo. Ojalá te corren tranquilo, espérate por allá abajo. Ojalá te corren. Ojalá te corren. Ojalá te corren. Ojalá te corren. Venga Vosotros por ahí si está muy malo bajáis más rápido que yo Yo soy un paisaní No, no, es bajar, lo que no quiero yo es torbados, porque bajar bajo, sin un bajo montado, bajo andando, ¿entiendes? Hola Claro que aquí vos juntáis con los de la corta Hola 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 Estira, estira Espera Espera, pero yo paso a ver allá abajo Vamos, ánimo, eso y es trampa, eso y es trampa Pero yo vengo a verlo, no vengo corriendo Hola 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 Es que me lío, porque yo no lo hice nunca y es que lo hace muchas veces Y digo, vengo, me apunto para la pequeña Por aquí subí un día con la bici eléctrica y hay una cuesta que se funde su puta madre para arriba Está malísimo de subir A ver chocolate para ahí para abajo, ya lo verás A ver chocolate para ahí para abajo, ya lo verás ¿Cuántos son, 21? 21 Sí Ahora aquí, el momento que os metáis en el sendero, ya hay otro sendero hasta abajo Lo que pasa que, bueno, después de la primera bajada, ahí te digo, hay un pequeño remonte ligero El viernes pasado fui a hacer yo lo de, en bici, lo del trail ese, de la motocetín Bueno, lo que se puede hacer, casi muerro Casi tengo que, que hayan volado que me metí Un porteo allí de una hora, chaval, casi muerro, fui tirando por la bicicleta No, no, yo el día que fui estaba, bueno, había alguna zona de barro, pero estaba bastante seco Ya, pero yo lo del pico no lo hago, hombre Ya, ya, ya para hacerlo de abajo, caguetrito Ese murió ellos Ese murió ellos Pues está criminal Hay otra pista mejor Sí, que empalma un poco más arriba No sé cuál sería el topo, pero una vez te agrega, 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 otra vez te agrega ¿Qué pasó por ahí? Claro, vais tan rápido, vais tan rápido, tan rápido, tan rápido Claro Que lo paséis de largo Pisádmelo bien, que voy a bajar un bici por ahí Pisádmelo bien y apartadme ya en los matos Cuídense de los dos Cuidado a vos sitios Cuidado a vos sitios Voy a quedarme aquí un cachú para avisar Cuidado a quedarme aquí un cachú para avisar porque bueno porque va uno y van todos detrás vais muy rápido demasiado no se puede ir tan rápido pues los que bajaron para allá están descalificados no tienen que dar la vuelta aquí tienen que haber puesto una cinta o algo es que tampoco me han indicado ¿sabes qué pasa? que eso estaba en el suelo cuando yo pasé la tenía que haber puesto aquí una cinta, sí, está un poco regular